Nosotros lo que venimos es a denunciar o en realidad a que los ciudadanos conozcan cuál es la situación actual de algunos sectores del Hospital Muñiz que durante la última gestión especialmente se ha visto sumamente deteriorado con la desafectación de seis de las salas principales del hospital, dos de ellas pertenecientes al servicio de pediatría, en donde si uno las recorre puede observar cómo ha habido un abandono casi absoluto porque la caída de techos, de mampostería, de paredes, el acúmulo de residuos, de escombros que permiten la presencia de roedores y otros vectores que transmiten enfermedades, marcan cuál es el grado de interés que tiene el gobierno de la ciudad por un hospital público. Yo quiero destacar que este hospital funciona gracias al esfuerzo de los trabajadores tanto médicos como no médicos y que en un lugar pequeño del hospital o en el resto del hospital tratan de hacerlo imposible para que la comunidad pueda acceder a un hospital que es único en la Argentina. Y que en los últimos años se ha visto perjudicado por la política de salud del gobierno que ha tendido a abandonar estructuralmente y ediliciamente no solamente el hospital Muñiz sino la totalidad de los hospitales. Y esto queda claro cuando uno revisa el presupuesto del año 2011, por ejemplo, donde se puede comprobar que ha habido una subejecución del 49% de los recursos en infraestructura y equipamiento. El director y el ministro tendrían que haber estado presentes acá para dar alguna explicación y no desconocer públicamente la inexistencia de estos problemas y manifestar de que esto hace 25 años que ocurre porque no es cierto. Acá hay 5 salas concretamente que se han deteriorado, se han caído y se han desafectado durante el gobierno de los últimos 5 años. Y la verdad es que yo sepa en 5 años se puede resolver la estructura de muchísimas de estas salas. Gracias. Gracias. Gracias.